¡Hola Pinky Blues! ¿Cómo estáis? Yo estoy super, hiper, mega bien. Hoy... Os voy a contar mi experiencia de... De mi primer y peor campeonato de España. Yo jamás he querido ver este vídeo porque no tenía ganas, no tenía la valentía de ver este vídeo porque lo hice mal, fatal, regular. ¿Qué digo regular? Lo hice fatalmente mal, regularmente, fatalmente mal. Yo gané un campeonato de Andalucía, que es la comunidad que yo vivo, y gané dos medallas de oro, o sea, y eso. Yo estaba super emocionada, mis padres, todas mis profesoras, me estaban dando muchos besos, super feliz, en el podio, todo muy feliz. Yo estaba un año entrenando para el campeonato de España y voy. ¿Y sabéis lo que pasó? ¡Me lesiono! Y me hice daño de la rodilla y ya me costaba mucho, pero mucho más, pues hacer el campo, el... pues el montaje y todo eso. Yo no lo he visto todavía, os lo prometo. Dadme un like. Y lo voy a ver con vosotros. No es que me guste ver este tipo de vídeos, pero... Y bueno, vamos a ver cómo lo hice. ¡Vamos a empezar! Bueno, y antes de empezar a darle play a este vídeo, pues os quiero comentar que al final del vídeo os voy a poner, pues, el montaje de cuando yo lo hice bien en el campeonato de Andalucía, para que veáis el montaje sin errores, la diferencia con este. Me encantaba este, este, me encantaba. ¡Vamos a empezar! Voy mal de tiempo, voy bastante mal, porque voy un poquito atrasada, que no se note, pero voy a atrasar. Es que es el primer vídeo que no se nota. Este era el jiquito. ¡Ay, por favor, qué mal, qué mal! Me había caído un gran, no se nota, pero la última vez. ¡Ah, qué mal! Este paso es fatal, fatal, no había cogido ni el fiel. ¡Uy! ¡Ay, por favor, había caído! en plan, era un lanzamiento fatal, fatalmente mal ya estaba ahí con esta sonrisa fatal, fatal, es que ha sido fatalmente mal yo creo que lo peor que hice ha sido lo de la pistola, lo que os dije y el lanzamiento, creo que fueron los dos errores que más se notaban si, bueno, el pistola no tanto, pero bueno, se notaban bastante no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!